7 con 6 de la mañana, buenos días y recién sintoniza la señal de Globovisión, bienvenidos, nos acompaña para esta primera entrevista la presidenta del consejo del municipio Baruta en el estado de Miranda, ella es Georgette Topelian, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy amable, bien, feliz inicio de semana a todas las personas que nos sintonizan en este mes de noviembre. Comenzando mes, ya prácticamente se nos acaba el año, menos de dos meses para este 2020, 2020, mire ya cómo están las cosas, aprovechando que tiene correctamente las medidas de bioseguridad, hay que tener en cuenta que también mantenemos más de metro y medio de distancia establecida incluso por la propia Organización Mundial de la Salud y de la propia Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está manejando el tema del manejo de la pandemia en el municipio Baruta del estado de Miranda? Sí, bueno, nosotros hemos tenido una jornada muy interesante de despistaje a los casos posibles, sospechosos que tengamos en el municipio, de la puesta en marcha de los servicios de atención a los ciudadanos. La semana pasada hicimos una jornada bastante interesante con todos los clubes del municipio, más de 13 clubes, fueron más de 1.028 personas que fueron aplicados estos test, también en los focos que tenemos en el municipio, han sido controlados, tenemos una tasa de recuperación bastante importante en la municipalidad. ¿Cuántos llevan en ese momento recuperados? Nosotros llevamos en el municipio, bueno, vamos a hablar de quienes han cambiado de paisaje también, ¿no? Tenemos una tasa muy baja también de cambios de paisaje de ciudadanos que, bueno, han sido víctimas del COVID-19, alrededor de 8 personas, 8 ciudadanos. Pero también hemos tenido una tasa de recuperación de más de 320 ciudadanos que están en sus casas, en sus hogares y que han recibido el tratamiento que ha estipulado el Ejecutivo Nacional en esta medida tan importante de sociabilizar la medicina a quienes lo necesitan, tanto en las instancias de las clínicas privadas como en las instancias de los centros asistenciales que han brindado una atención maravillosa. Quiero felicitar a los médicos venezolanos, a las médicas que han apoyado en este sistema de aplicación de la pandemia, donde se han salvado tantas vidas. Muchísimas gracias a todos los médicos que han trabajado en el municipio de Baruta para salvarle la vida a nuestros ciudadanos. Hablaba Giorget hace minutos de esta reunión que habían mantenido con integrantes de los diferentes clubes y socios de los diferentes clubes del municipio de Baruta del Estado de Miranda. Todo eso para la reactivación del aparato productivo al que hace referencia incluso el sector de los clubes, que hace función, integra además el sector turismo, que hoy también comienza a reactivarse ya después de una semana de reactivación. Hace dos semanas, cuando era la semana de flexibilización, que comenzó a integrar esos sectores económicos. Sí, nosotros hemos tenido conversaciones con todos los sectores económicos que hacen vida en la municipalidad, inclusive con este espacio tan importante de recreación, donde hacen vida los ciudadanos, no solo del municipio de Baruta, sino de otros espacios. Han cumplido con los protocolos que hemos establecido. También se han puesto en práctica aquellas instrucciones que se han emanado del Ejecutivo Nacional, cómo ha sido la progresividad y la apertura de estos espacios. La semana antepasada tuvimos una primera reunión donde nos encontramos con el vicepresidente, el ABCR, encargado de la coordinación de los clubes dentro del municipio, y establecimos normas claras para que sean para todos por igual. Y ya esta semana comienzan a aperturar en el horario que estableció el Ejecutivo Nacional, tras darle cumplimiento a la Ley Orgánica de Estados de Sección, ya que estamos en una continuidad del mismo en los artículos 8 y 9, y nosotros dentro del Consejo Municipal tenemos competencia para el trabajo en estos espacios, gracias al artículo número 3 de la misma ley. Para mantener las medidas de bioseguridad, ¿cómo están estableciendo los diferentes mecanismos? Precisamente cuando dentro de un solo día comienza la campaña, usted además hará parte de esta campaña, usted es aspirante a la próxima Asamblea Nacional por el gran polo patriótico. No, no, yo no soy candidata en esta oportunidad. Allí entonces la corrección no aspira a la Asamblea Nacional, pero sí se mantiene con la participación activa con las campañas, campañas políticas, justamente cuando comienzan mañana. Claro, todos los ciudadanos somos susceptibles de la participación política en las tendencias que nosotros queramos participar. Si bien es cierto es esto, no es menos cierto que yo represento parte del movimiento de movimientos, somos de Venezuela, en donde formo parte de la representación nacional de la red de clase media, donde el día viernes y sábado estuvimos en una actividad histórica, donde se construye una nueva relación de fuerzas sectoriales a nivel nacional de la mano de este llamado que hizo el Congreso del Bloque Histórico de los Pueblos, donde están 25 movimientos sociales y también 9 partidos políticos, donde creemos en la democracia, creemos en la participación y creemos también en ese rol que hay que dar en un nuevo persalto a esa prospectiva de futuro, pero de futuro político de los próximos 20 años de paz y de evolución en el país, en materias económicas, en materias productivas, y todo depende de estas elecciones este próximo 6 de diciembre. A partir del día de mañana se inicia la campaña electoral, cada quien podrá hacer uso de medios de comunicación, actividades, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, para así estimular esa participación en el municipio de Baruta. Debo decirle que hemos estado trabajando políticamente en muchas actividades y hemos visto un movimiento bastante importante de los ciudadanos. Además de la actividad de la semana anterior, ¿qué otras actividades se han mantenido en práctica? Nosotros hemos tenido muchas actividades, tanto políticas como administrativas, pero en el movimiento de Movimiento Somos Venezuela tuvimos una reunión en el Mirador de Valle Arriba con la red de clase media y la representación nacional, donde juramentamos nuestro comando de campaña, fue un hecho público y notorio en nuestras redes sociales, también en muchos medios de comunicación fue reseñado, porque es importante que hay unos ciudadanos y unas ciudadanas que hoy quieren formar parte de esta nueva propuesta que viene para los próximos 20 años en el país y que no se quieren quedar a un lado del ejercicio de la democracia. Y esto es muy importante destacarlo. Hay unos ciudadanos que bien sean con diferentes posiciones políticas, porque recordemos que la clase media en donde yo me desenvuelvo como representante de esta organización a nivel nacional, tiene diversas posiciones y diversas formas. Hay gente que no les agrada de repente la tendencia política que nosotros representamos, pero si sienten una tolerancia y que tienen un espacio de decir qué les parece y qué no les parece y qué se puede hacer mejor. El diálogo y la tolerancia dentro de la polarización política en el país. Sí, así es. Me decía propuestas, quiero hablar de propuestas incluso que están apoyando desde el Movimiento Somos Venezuela, desde el municipio Baruta para la próxima parte de la entrevista. También usted puede hacer comentarios, sugerencias, preguntas a través de redes sociales, plataformas digitales, arroba primera página, utilice esa etiqueta, primera página. Pausa breve y venimos.